¿Cómo se creció de mi madre? Es difícil, para ella fue un papel extremadamente duro y yo creo que pasó la etapa y se tenía que poner muy fuerte, tener carácter para controlarme y para tratar de mantener un orden en la casa y nunca se me olvide que una vez me fue a hacer algo y yo le agarré la mano, ya yo era mayor que ella, más grande que ella porque mi madre es muy bajita de estatura y cuando vio que estaba hipotente empezó a llorar, para mí fue un momento muy duro. No, también pero muy bonito, era el proceso del cambio también en la vida como ser humano, era el paso a la adolescencia, a ser hombre, a crecer en este mundo.